amigos bienvenidos nuevamente en esta ocasión les vamos a mostrar cómo realizar un lustrado en estos zapatos de color azul son unos color azul marino así que espero que me acompañe en todo el procedimiento del vídeo comenzamos bueno vamos a lavarlo bien importante lavarlo para que todos quitemos pues la suciedad que trae los zapatos y estos pues son unos azules color azul marino lo que les había comentado pues antes hay muchos colores de azul tenemos el azul petróleo azul claro azul marino azul azafata varios colores en zapatos bueno pues ahora vamos a aplicar nuestro color azul es un azul marino pues aquí se ve un poquito oscuro pero pues es por concentrado aquí pues empezamos desvaneciendo bien nuestras nuestra comada y ya una vez aplicado pues vamos a pasar al otro zapato y pues como pueden darse cuenta nuestras comadas son tan buenas que a la primera pues tapan las raspaduras tapa todo lo mundo ya está despintado y nos deja un color y la capa bien uniforme y bueno pues aprovechando el espacio nos preguntan dónde nos ubicamos nuestra ubicación nos encuentran en Sor Juana Inés de la Cruz frente al número 14 Tlalne Pantla Centro Estado de México lunes a viernes de 9 a 4 p.m. y bueno pues ya una vez aplicado nuestra tomada cepillamos el talón lo vamos a hacer después para que vean a detalle como es que le vamos a hacer este lustrado y aquí pues ya aplicamos directamente nuestro brillo como pudieron ver pues los zapatos estaban un poquito raspados lo que es ya en la punta ya no tenía color el color ya se veía muy reseca ya sin vía y ahí pues ya estamos recuperando la textura de la piel el color ya bastante resaltado vamos con nuestra segunda aplicación de crema, pasta, betún, grasa, brillo pues como lo conocen en otros países nos van a disculpar porque pues están de fiesta en otro lado por la música y pues no tenemos los derechos del doctor bueno pues ahora pasamos nuestro paño ahí pues ya van viendo nuestro brillo que vamos resaltando a la primera aplicación de nuestro brillo de nuestro paño vamos a pintar de otra poquita más y nuevamente pues pasamos a lo que es el paño cepillamos para quitar todo el exceso que dejemos aquí pues le ponemos una poquita de agua y vamos viendo que va resaltando completamente el brillo pasamos nuevamente nuestro paño para definir un super brillo la parte del talón pues la vamos a hacer para que vean como es que lo realizamos y aquí vamos a pasar pues nuestro paño de microfibras y aquí vamos a pasar pues nuestro paño de microfibras 1 1 y ahí 2 lo que es la parte del talón, lo que es el talón y lo que es la parte del cerco o la suela y pues aquí les estoy mostrando como es que lo vamos realizando, vamos limpiando pues detalle a detalle todo lo que es la suela para dejarla completamente original aquí pues vemos que está dañado el talón y aquí lo que voy a aplicar pues va a ser nuestra una poquita de fumada para dar el color una poquita nada más cortamos, expandimos que nos quede una capa bien uniforme y ahí pues pasamos a lo que es el cerco dándole color para que pues nos quede todo bien uniforme y pues así es como nos han quedado estos zapatos de color azul un color azul marino esperamos pues que les guste, que compartan nuestros videos y así es como resaltamos el color en estos armados antemano muchísimas gracias las espero en el próximo video saludos 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 Gracias.